Recientemente se levantó en la mañana ¡Rombo! ¡Arranca otra cápsula más! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Yeah! Pero en mi Colombia baila con la cuña Yo no la abandono, mi Colombia es una ¿Cómo es el ritual de venir a Rock al Parque? ¿A qué hora salieron? ¿Cómo lo planearon? ¿Qué decidieron? ¿Qué van a comer? ¿Cómo es la vuelta? ¿Sabes? ¿También está mal? ¿También está mal? ¿También está mal? ¿También está mal? ¿Mamá, voy a la biblioteca y ya vengo? No, mamá, voy para Rock al Parque. Claro. ¿Para ustedes qué es la resistencia? ¿De qué se resisten? ¿Cuál es la resistencia para ustedes? Resistir las pruebas del maligno, la forma espiritual porque esto se va a ir algún día. Lo importante es lo que uno haga acá en la tierra para tener el boleto en el cielo, pienso yo. La resistencia contra las pruebas que le pone la vida, de no consumir, de ser un buen hijo, de muchas cosas, pienso yo, esa es la resistencia real. ¿Qué se dice en Perú de nosotros acá a Rock al Parque? Bueno, y a cuánto quisiéramos tener en Lima un show como este, un concierto tan grande como este que convoca a tanta gente, así que los felicitamos por eso, por eso estamos aquí. ¿Para vos qué significa Rock al Parque? No, ya es como un ritual cada año, venir aquí a parchar un ratón que sea, así sea una sola banda. Qué bien. Y vos, ¿a qué se tiene en la cabeza por Rock al Parque? No sé, como unión de tribus, no violencia, enseñarle a la gente que se puede hacer cultura y no violencia, para mí es eso. Esto es una fiesta increíble, es el escenario más respetado, querido y mejor dicho, por los músicos alternativos colombianos. Parse, ¿usted para venir a la fuerza de la diversidad tiene algún ritual? ¿Se echa jabón en el pelo? ¿Qué hace? Aunque no creo, mi mamá la bendición. La bendición de mi mamá, el regaño de mi papá que no me quiere ver en la PJ. Ahorita, viejo me está echando un jabón relleno de crest. Parse, ¿para usted qué es Rock al Parque? ¿Qué piensa Rock al Parque? Rock al Parque, pues, cultura y lo más chimba es que vengan todos los géneros y podamos expresarnos hacia el sistema, hacer una nota bien buena y cambiar al país con esto. Yo digo que esto es para los que, digamos, no tenemos plata, la de vacaciones, este es el mejor regalo. Bueno, esos son los parceros de la resistencia de Rock al Parque. ¿Para ti qué significa Rock al Parque? Rock al Parque. Puede ser como un espacio para expresar. Yo, rapper, vengo a escuchar reggae, buen reggae. Una chimba, súper bacano, es lo mejor. Justo, lo mejor. Reggae, buen reggae, buen reggae. Hubo mucho movimiento, mucho rock, una cosa que estuvo super bien controlada es que generalmente hay como un encuentro entre las grupos juveniles cuando hay los Rastafaris y están los POM y están los que vienen a ver otro tipo de música. ¡Qué energía! Es ya esa hora que comienza a aprender a sentir el rock and roll. Es muy bacano, muy bacano, puedo guiar con el pelado. ¡Suscríbete al canal!